Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar cómo implementar Agenti. Agenti es una web administrativa para nuestros servidores Geneulinus. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 2204.1 LTS. Ya anteriormente hice un video sobre Agenti, pero en un servidor Ubuntu. Y hoy te lo voy a mostrar con un servidor Debian. Debian en la versión más actual en este momento, la Bulls Aget 11.4. Y vamos a comenzar. La página del proyecto Agenti es agenti.org Te la dejo compartida aquí en la descripción del video. Aquí vas a encontrar cuál es la última versión, vas a encontrar documentación, etc. Por cierto, Agenti es una solución desarrollada en Python. Bien. Y bueno, también tiene parte de JavaScript. El código está hosteado en GitHub. La última versión es del pasado 23 de julio de este 2022. La versión 2.2.1 está totalmente publicado aquí. Si lo quieres descargar, si lo quieres auditar, lo puedes hacer sin ningún problema. Tiene una buena cantidad de contribuidores. Bien. Lo cual denota el buen trabajo que están realizando. Y bueno, vamos a pasar a instalarlo. ¿Ok? Recomendaciones. Debes tener tu servidor Debian actualizado. Debes tener acceso a la cuenta root o al menos una cuenta de usuario que esté incluida en el archivo sudoer para que tenga permisos administrativos. Además, este servidor debe estar conectado a internet porque requerimos instalar paquetes para que nos funcione Agenti. Bien. Entonces, vamos a minimizar aquí. maximizamos por acá. Vamos a ponerla aquí debajito. Aumentamos el tamaño al tipo de letra. Bien. Y nos vamos a conectar por SSH. Ya estamos aquí conectados. Si miramos es Debian con un kernel 5.10.0.17 Si le damos un cat a etceos guión release aquí nos dice que efectivamente es Debian Bulls Ajet. Bien. La versión 11.4 en este momento. Y bueno, es con la que vamos a trabajar. ¿Cómo podemos verificar si tenemos o no actualizaciones pendientes? Muy fácil. Con un comando sudo apt-update escribimos nuestra contraseña presionamos Enter y aquí nos debe decir si tenemos o no actualizaciones. Como ves tenemos nuestro equipo totalmente actualizado. Recuerda que un equipo actualizado es un equipo mucho más estable seguro y libre de errores. Además las actualizaciones son gratuitas. No tienes ninguna excusa para no colocarlas. Bien. Bueno, yo tengo aquí un listado de las tareas que por cierto ya se las compartí a los miembros y aprovecho para invitarte a ser parte de la membresía si quieres aprender esto y mucho más. Lo primero que vamos a hacer es instalarnos el comando cvrl en caso dado de que ya no lo tengas instalado lo hacemos con un comando sudo apt install cvrl es pequeñito así que no nos va a tomar mucho tiempo ya lo descargó e instaló ahora que ya tenemos cvrl vamos a descargarnos el script de instalación de agente con un comando cvrl menos o y le apuntamos al url route github user content punto com slash agente slash agente slash master slash script slash install punto sh presionamos enter es bastante pequeñito y ahora ya tenemos aquí el script descargado que es con el que vamos a instalar siempre es buena política mirar lo que tiene un script no ejecutarlo a ciegas bien no sabemos que pudiéramos estar ejecutando pero bueno este es un un proyecto serio y pues igual ahí está el script para que lo verifiques antes de ejecutarlo bien ahora como ejecutamos el script bueno para eso requerimos permisos por lo cual lo vamos a ejecutar con sudo se lo vamos a pasar al intérprete de comando bash punto slash porque está justamente donde estamos en este momento install punto sh es decir estamos en nuestra carpeta de usuario donde lo descargamos presionamos enter aquí ya de una vez nos detectó lo que estamos instalando en debian bien y ahora va a instalar una serie de paquetes este script es totalmente automatizado no vamos a tener que responder preguntas él básicamente va a comenzar a trabajar y al final ya vamos a tener instalado agente para que lo comencemos a utilizar mientras hace esta tarea vámonos por un café muy bien ya terminó la instalación de agente por medio del script vemos que aquí nos comenta que ya está completada la tarea y que está funcionando por medio de https en la ip de nuestro servidor el puerto 8000 bien si miramos más arriba vemos que ya activó el servicio agente para systemd para que se ejecute de forma automática cada vez que inicie nuestro servidor y bueno aquí lo de arriba más arriba mucho más arriba todos son módulos de python que instaló bien como ves no hubo ningún error no hubo ningún problema todo se instaló correctamente así que bueno ya con esa instalación lo siguiente que vamos a hacer es verificar el servicio para eso vamos a ejecutar un comando sudo systemctlstatus agente nos debe devolver que está activo y ejecutándose salimos con q y otra verificación vamos a verificar que realmente está escuchando en el puerto 8000 para eso ejecutamos un comando ss con los parámetros menos p n l t ue lo filtramos con pipe y se lo pasamos a grep buscando el número 8000 muy bien aquí vemos que efectivamente está escuchando conexiones en el puerto 8000 aquí nos dice listen un puerto tcp bien así que ya lo siguiente es navegar al ip o dominio de nuestro servidor por el puerto 8000 vamos a abrirnos nuevamente nuestro navegador abrimos una pestaña y nos vamos al ip o dominio de nuestro servidor en este caso sería devser .drymeca .com 2.8000 presionamos enter y aquí nos recibe la página de agente bien bueno vamos a ingresar con nuestra cuenta de usuario nuestra contraseña y aquí ya nos logueamos a agente pero ojo esa cuenta de usuario que utilicé en este momento es esta misma que tenemos aquí pero como tal no tengo permisos bien aquí solamente podría mirar pero no hacer cambios si queremos hacer cambios para eso tenemos aquí este botón donde tendríamos que usar esta opción de elevar esto básicamente lo que va a hacer es que nos va a pedir la contraseña de la cuenta root y ahora si ya podríamos hacer modificaciones cambios etc etc bien y aquí está disponible este es el dashboard donde nos muestra datos como el hostname del equipo uso de los cores del procesador uso de la cpu la carga en unos intervalos de un minuto cinco minutos quince minutos el tiempo que lleva prendido este servidor el total de memoria bien la memoria en uso todos estos se pueden cambiar se pueden modificar se pueden agregar otros widgets se puede ampliar esta ventana pero bueno ya eso sería tema para un siguiente video dependiendo de que tanto amor que tanto apoyo le den a este video muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet